La fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad crónica y progresiva que afecta los pulmones. Se caracteriza por la formación de tejido cicatricial en los pulmones, lo que dificulta la respiración. Hoy hablaremos sobre sus causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento, así como su impacto en la vida de quienes la padecen. Aunque la causa exacta de la fibrosis pulmonar idiopática es desconocida, se han identificado varios factores de riesgo. La edad es un factor importante, ya que la mayoría de los diagnósticos se realizan en personas mayores de 50 años. Además, el tabaquismo, la exposición a contaminantes ambientales y ciertas afecciones médicas pueden aumentar el riesgo de desarrollar esta enfermedad. También se ha relacionado con antecedentes familiares de enfermedad pulmonar, lo que sugiere que puede haber un componente genético. Los síntomas de la fibrosis pulmonar idiopática suelen ser sutiles al principio, lo que puede dificultar el diagnóstico temprano. Uno de los primeros signos es la disnea, que es la dificultad para respirar, a menudo experimentada inicialmente durante el ejercicio o actividades físicas. A medida que la enfermedad avanza, la dificultad para respirar puede ocurrir incluso en reposo. Otro síntoma frecuente es la tos seca y persistente. Con el tiempo, los pacientes pueden experimentar fatiga, pérdida de peso involuntaria y un color cianótico en los labios y las uñas debido a la falta de oxígeno. El diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática puede ser complicado. Los médicos suelen comenzar con una revisión documental completa de los síntomas y antecedentes de salud del paciente. Luego, realizarán un examen físico y pueden solicitar pruebas de función pulmonar para medir la capacidad respiratoria. Las imágenes por tomografía computarizada de alta resolución son cruciales para observar el tejido pulmonar y detectar áreas de cicatrización. En algunos casos, se puede realizar una biopsia pulmonar para confirmar el diagnóstico, aunque esto no siempre es necesario. Una vez diagnosticada, la gestión de la fibrosis pulmonar idiopática incluye una variedad de enfoques. Aunque actualmente no hay cura para esta enfermedad, existen tratamientos que pueden ayudar a ralentizar su progreso y mejorar la calidad de vida. Los medicamentos antifibróticos, como el pirfenidona y el nintenanib, están aprobados específicamente para esta afección y pueden ayudar a reducir la pérdida de función pulmonar. Además, la rehabilitación pulmonar es una parte esencial del tratamiento, ya que permite a los pacientes aprender técnicas para manejar sus síntomas y mejorar su capacidad física. En casos avanzados de fibrosis pulmonar idiopática, los médicos pueden recomendar el trasplante de pulmón, que puede ser una opción para algunos pacientes que cumplen con ciertos criterios de salud. Esta intervención puede ofrecer una nueva oportunidad para aquellos que enfrentan una disminución severa de la función pulmonar. Es importante considerar el impacto emocional y social de vivir con fibrosis pulmonar idiopática. Los pacientes pueden experimentar ansiedad y depresión debido a sus limitaciones físicas y a la incertidumbre sobre el futuro. Por ello, un enfoque multidisciplinario que incluya apoyo psicológico y grupos de apoyo puede ser crucial para ayudar a los pacientes a sobrellevar su enfermedad. En resumen, la fibrosis pulmonar idiopática es una afección compleja que requiere una comprensión y un manejo cuidadoso. Aunque los avances en investigación y tratamiento son prometedores, es esencial seguir educándose sobre la enfermedad y apoyarse mutuamente en la comunidad. Si piensas que puedes estar en riesgo o presentas síntomas relacionados, consulta con tu médico para obtener una evaluación adecuada. La detección temprana y el tratamiento adecuado son clave para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Gracias por acompañarnos en este video y no olvides informar a otros sobre esta importante enfermedad.